La madre no solamente cuida y verla por sus hijos, también trabaja, también aporta y da su contingente en la casa para poder desarrollarse en cada uno de los hogares de la provincia, del país y del mundo. Este evento lo hacemos con mucho cariño, con mucho aprecio, un evento muy pequeño físicamente tiene un enorme significado. Queridas madres, a través de ustedes un abrazo enorme a las madres del Ecuador y a las madres de la provincia de Zamora Chinchipe. Yo siempre digo que uno tiene su familia en su casa, en su hogar con quien uno encontraba el matrimonio, nuestra propia familia. Pero la familia donde uno ha trabajado, donde uno ha entregado prácticamente su vida, uno la lleva en el corazón. Y cuando una institución triunfa, yo lo siento y la alegría me nace. Gracias de todo corazón porque ustedes no son cualquier persona, son mi propia familia y aquí en mi corazón lo llevo. Gracias. Gracias.